Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este lunes. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante. Ciudadanos, organizaciones civiles y la diputada federal Michelle González Márquez consolidaron un frente en común para presionar a las autoridades federales para retirar los residuos de cromo hexavalente que están abandonados en las instalaciones de la clausurada química central de México. En una rueda de prensa con organizaciones civiles de la región se anunció la conformación del comité y del arranque y captura de firmas de la ciudadanía ante este grave problema de salud pública. La diputada panista Michelle González Márquez reclamó que a la fecha no hay una explicación de la Semarnat ni de la Profepa del por qué continúa la gigantesca montaña de residuos tóxicos a la intemperie a un costado de la carretera San Francisco del Rincón León, poniendo en riesgo la vida de familias guanajuatenses. En la capital del estado, cerca del 40% de los adultos mayores de 60 años se quedaron sin la vacuna anti-COVID-19. El presidente municipal, Alejandro Navarro, dijo que de acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría del Bienestar, se pedirá que se envíen el resto de las dosis a la capital para aquellos adultos mayores que no alcanzaron. Dijo que aquellas personas que no alcanzaron a recibir la vacuna son en su mayoría de las comunidades. El Instituto Mexicano del Seguro Social comienza a reportar una recuperación en puestos de empleo. Este inicio de año, aún hay 29.000 empleos menos que los reportados en enero de 2020, antes de la pandemia. Aún con la baja de empleos en todo el estado, Guanajuato se posicionó en el séptimo lugar de recaudación. Marco Antonio Hernández, titular del IMSS en Guanajuato, detalló que al cierre de 2020 se perdieron 698 fuentes de trabajo. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y más tarde ver el bloque informativo que te presenta Vania Jaramillo.